¡Suscríbete! Yo de persona cambio radicalmente Mírenme yo, yo cambié Para los que no me conocen Pues yo soy Jens y Talia Y espero que estén súper, 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 súper heavy Y bienvenido a este mi canal ¡Ni! ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido después de la pandemia? Después del confinamiento ¿Qué sucedió? ¿Han habido divorcios? ¿Han habido separaciones? ¿Han habido nuevas relaciones? Matrimonios, nacimientos Eso, algo, algo Yo hablé anteriormente de un video anterior Pero bueno Desde la última vez que hice el video Que fue en los gustos de la pandemia Pues yo no volví a hacer más videos Me mudé del lugar donde yo vivía Me cambié a otra ciudad A otra provincia ya Me cambié a otra provincia Perdón, disculpen el video que está Un poco como pálido Bueno No estoy en mi mejor día Hago lo que puedo Ya, entonces este Me cambié a otra provincia Pues mi vida dio un cambio totalmente radical De verdad Fuerte, duro Y para muchas personas de todo el mundo Hubieron muchos cambios Muchas personas estuvieron sin pega Sin trabajo, ¿no? Yo fui una de esas Bueno Muchas personas perdimos los empleos Perdimos hogares Perdimos estabilidad económica Estabilidad emocional Yo todavía estoy un poquito así Porque después de cuando uno pierde su pega Es duro levantarse Ha pasado ya Para mí es una década Pero La situación cambió Las empresas Muchas empresas Mi moñito Muchas empresas Quebraron Y bueno Y toda la gente Entró en una En una área De De depresión Una candidatura Como yo Yo estoy como Candidata a la depresión Mucha persona Pasaba por psicólogo Por psiquiatra Porque de verdad Que fue muy duro Reponerse De 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 ese caos Que fue La pandemia Y el confinamiento En el confinamiento Muchas personas Se conocieron Y perdón Voy a bajar un poquito El teléfono Porque yo Estoy así Pobre Ya Entonces Este Muchas personas Entraron en depresión Masiva Y es Difícil Reponerse Así fácilmente Si no cambia El estilo de vida Y si estamos En un lugar Pues donde Los vecinos Tampoco ayudan A que uno se mejore Porque a veces Lo critican Comienzan a cupuchar A decirles Que esto A murmurar Y la persona Sabe que están Hablando mal Critican Su éxito O su derrota Le critican Todo Si usted hace Una cosa bien Le critican Y si hace La cosa mal Puede caer El yunque Entonces Así hemos estado Y bueno En lo personal Yo estoy tratando De superar Todo lo que me sucedió En la pandemia En el confinamiento Bueno Sigo soltera No tengo Pareja Siento que Estas palabras Siento que Estas palabras Me las van a cobrar Pero es que Es la verdad Mira Mientras que No haya un anillo Aquí Sigo soltera Estos no Pues estos son Adornitos en mi mano Pero aquí En la mano izquierda Si no tengo Un anillo aquí Sigo soltera ¿Cierto? Por lógica Cuando yo tengo Un anillo aquí Yo digo Estoy comprometida Mientras que no tenga El anillo aquí Yo sigo soltera Por favor Y muchas personas Ya me dio calor Y muchas personas Y hombres También dirán lo mismo Ah Yo estoy soltero Si soy soltero Aunque tengan Una relación Ahí escondida Pero ellos dicen Que están solteros Porque no quieren Decir nada más Bueno Olvidémonos de ese tema Bueno La cuestión ahora ¿Cómo vamos? ¿Qué hicimos Para sobrevivir En el confinamiento En la pandemia Pedirle a Dios Que nos dé salud Muchas personas Se enfermaron Yo me enfermé Bueno Después que me drogaron Después que me robaron Después que me estafaron Tuve que salir De ese pueblo Irme a otro pueblo Porque yo ahí Si me quedaba Ahí moría Era terrible La gente es terrible El sistema fue terrible Y hasta ahora El sistema Es terrible Entonces ¿Qué es lo que queda ahora? Ya no cambiar de pueblo Ni de provincia Sino cambiar de país Ahora el cambio es radical Ahora muchas personas Están emigrando A otros países Muchas personas Están yéndose Cambiando de vida Muchas personas Siguen solteras Muchas personas Se han casado Y están haciendo Una nueva vida Mejorando su estilo De vida No me refiero A dinero Que sea No Me refiero A una estabilidad Emocional Porque si uno No está emocionalmente Bien No cambia nada No pasa nada No sucede nada Bueno Porque estamos mal Interiormente No nos dejan vivir Yo en lo personal Pues A mí me gustaría Hacer un cambio Totalmente radical A otro país A otro Como muchas personas Se están yendo Porque hay países Que son muy machistas Con las mujeres No les permiten A la mujer Desarrollarse Y trabajar En el mismo campo Competir con los hombres No les permiten Porque todavía Hay Todavía en ciertos países Existe el machismo La discriminación A la mujer Y eso a mí Eso me pudre Yo soy muy feminista Yo siempre estoy A favor de las mujeres Y a lo justo Puede ser hombre Mujer Pero en este caso No estoy de acuerdo Que en muchos países Le pongan un régimen A la mujer Y no la dejen fluir No la dejen salir Siempre están poniéndole Un paro Un alto Y eso Y eso es lo que me fastidia Entonces para eso Tenemos que irnos Cambiarnos a otro sistema A otro país Donde nos den la oportunidad De desarrollarnos Como mujer Y como profesionales Porque somos profesionales Hoy en día La mujer se está preparando Se está sacando Algún título Alguna profesión Por muy pequeña que sea Pero valiosa Para su crecimiento Pero el sistema De ciertos países No le permite Entonces bueno En lo personal Yo en lo personal Pues yo sí quiero Dar un cambio De 200 grados A mi vida Quiero Quiero casarme Quiero casarme Quiero Quiero tener una vida Tranquila Relajada Claro Trabajar Tener Tener un ingreso Estable Que toda mujer Busca eso Pues vamos a ver Que pasa más adelante Porque todavía Estamos en un proceso Como de Adaptación Al nuevo sistema Es duro Pero hay que hacerlo Pues no podemos hacer nada Es eso O abandonarnos Bueno Yo ya estoy A un paso A abandonarme Porque Yo no tengo Miren Yo no tengo Ganas de hacerme nada Ya No tengo ganas De hacerme nada Pero yo sé Que tengo que Esforzarme Bueno Entonces no sé Que habrá pasado Con las personas Que yo conocí Anteriormente No sé Que habrá pasado Que Si siguen vivos Bueno Muchas personas También fallecieron Muchas personas Cambiaron De este estado civil De este país Y bueno Exacto Mi moñito Les gusta Mi moñito Estas son Pinsas Estoy enloqueciendo La crisis Me está volviendo Loca Si no hago algo radical Voy a terminar Loca Así es amigos Y no pude hacer videos Porque bueno Por ciertas situaciones Obvias No pude hacer videos Pues no tenía internet No tenía dinero Entonces estoy tratando Ahorita De salir No sé Lo que vaya a pasar Más adelante Pero bueno Yo soy creyente Yo creo en Dios No soy fanática Solo creo en Dios Y pues Tengo que ponerme En manos de él Y pues que Y siempre digo Señor Sea lo que tú Lo que tú tengas Para mí Pues yo lo acepto Así es mi amigo Entonces Bueno yo espero Que ustedes Hayan estado Mejor Que hayan estado bien Que hayan logrado Muchas metas Y que en este nuevo año Pues alcancen Muchas cosas importantes En su vida Priorizar 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 Hay que priorizar Hay que priorizar Lo más importante Yo siempre he dicho Que uno tiene que hacer Lo que a uno Le haga feliz Tú tienes que hacer Las cosas Que te llenen Primero Mentalmente Que te hagan Sentir satisfecho Y que te hagan Sentir feliz Siempre haz Las cosas Que a ti Te hagan feliz No pienses En el de atrás Porque al de atrás No le importas Solo piensa en ti Tu felicidad Porque si tú Estás feliz Puedes manejar La situación Si eres madre Si tú estás feliz Estás tranquila Emocionalmente Psicológicamente Y económicamente Tú puedes manejar A tu familia Puedes cuidar Vida de tus hijos Y te puedes manejar En un campo Y puedes manejar A tu hombre Porque si tu hombre Vida de ser Nos armada Diles Tomé Tomé Güey 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 Así amigo Yo espero Que todos Encuentren el amor Que todos Encuentren la paz La felicidad Por favor Merecemos ser feliz Necesitamos ser feliz Necesitamos ser feliz Yo merezco ser feliz Yo sé que la vida Es dura Difícil Lo digo por experiencia propia Porque a mí me ha tocado Batallar mucho Luchar mucho Es duro Cuando nadie te da la mano Cuando te dan la espalda Y cuando tienes todo en contra Pero lo último Que se pierde Es la esperanza Y el amor De Dios Bueno Ya terminé De grabar Ya me saqué Toda la locura De la cabeza Ya me saqué El maquillaje Me limpi la cara Todo esto Así Voy a dormir A descansar Mañana es lunes Así que Tómense un tecito Para que puedan dormir Que sueñen rico Que duerman rico Y que tengan una buena Un buen inicio de semana Porque mañana es lunes Y el cuerpo lo sabe Es pesado El día lunes Y martes Es pesado De hecho yo tengo un video Que lunes y martes Dices el peor día De la semana Si no me gusta Pero bueno Hay que continuar Así que yo Ya me voy a descansar Ya Un besito para todos Duerman Descansen Apaguen el televisor Bueno y espero verles Un próximo video Y espero que se cuiden mucho Por favor Cuídense mucho Peace Love De la semana La semana A la semana De la semana A la semana Gracias por ver el video.